¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y... vamos a continuar, vamos a irnos al mundo de hechiceros, ¿vale? Llevo 3 minutos grabados, ¿vale? Y es porque he empezado y pensaba que me había dejado una zona aquí, pero he ido a esa zona y he visto que no había nada Así que mejor os quito esos 3 minutos en los que he estado haciendo el tonto y nos vamos ya a hechiceros ¡Buen trabajo, Spiro! ¿Algún día te convertirás en un dragón de verdad? Ya lo soy, ¿eh? Que yo estoy destrozando aquí todo, Dios En fin, sube a bordo, al mundo de los hechiceros si estás preparado Pues vamos a ir al mundo de hechiceros Vamos a ir al tercer mundo, vamos a ir al mundo de hechiceros Y hoy me imagino que visitaremos lo que viene a ser la zona anexo Veremos cómo es de grande Pero vaya, me imagino que serán más o menos como pacificadores, ¿eh? Pacificadores es bastante grande Y... no sé, si nos da tiempo de ir a algún mundo, pues... pues iremos A ver... ¿Qué tenemos aquí? Casa, 2 huevos de dragón, madre mía 300 joyas y 3 estatuas, vale Y por allí hemos visto ya al compañero del globo Madre mía, esos enemigos... pintan... pintan difíciles Vale, pintan difíciles Eh... por aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Pero si he pasado... he pasado por aquí encima y no me ha pasado nada En cambio, paso por aquí, ¿eh? Por este otro y si pasa A ver, tú, ladrón A ver, ladrón, ladrón Vamos a ver ¿Qué ha hecho? Este hombre... se está jugando a la vida Se está jugando a la vida ¿Pero cómo ha subido ahí? ¿Habéis visto el salto que ha pegado? Vale, de momento no podemos ir a por él Vale, aquí tenemos... una estatua Madre mía, ¿qué son todos estos? Bueno, son hechiceros Claro, por eso se llama el mundo de hechiceros, ¿no? Madre mía Esto no pinta fácil, ¿eh? No pinta fácil No pinta fácil Vale, fuera este, fuera este Y fuera este, vale Vale, falta el ladrón El ladrón, no sé si ahora cuando me alejo, vuelve a bajar Puede ser, ¿eh? Sí, miradlo, ahí abajo está Vale, ahora no... ha vuelto a subir cuando me he girado para abrir esto Hechiceros, quiero que liberes a los dragones Rescates nuestras joyas y recuperes los huevos de esos latosos ladrones de azul Vale Lo intentaré hacer Lo intentaré hacer, crack Vale, aquí lo tenemos Tú, ven aquí Vale, me ha adelantado él Es que me ha adelantado, me ha adelantado Vale, pillamos uno de los dos huevos de dragón que hay aquí en hechiceros Y de momento lo llevamos todo bien Vale Por ahí es por donde hemos venido Y por aquí es por donde tenemos que continuar Vale, no me dejo ninguna joya por aquí en principio No Y estos, ¿qué? Más hechiceros, ¿no? Por lo que veo Madre mía, de hecho veo muchos hechiceros por aquí Y estoy escuchando al ladrón de huevos Te estaba escuchando Máquina Joder, me he metido en su camino sin querer No sabía que iba a ir por ahí Pues vale Pues aquí tenemos ya el segundo huevo de dragón No ha sido difícil No ha sido difícil Tú qué, que quieres pillar, ¿no? Eso parece Vale, eh, dame esto Y... no sé He echado a correr con el... Con el ladrón de huevos Intentando quitar a todos estos en medio Pero... No he pillado todo lo que había por el camino Vale, esto parece un mundo Arrecife alpino Vale, ya iremos a Arrecife alpino en otro momento Eh... de momento, como digo Vamos a investigar esta zona anexo Vamos a intentar completarla al 100% Y ya después, según como vaya de tiempo Pues iremos a un nivel o no ¿Qué? Ese tío acaba de levantar un muro ahí, ¿no? Este tío acaba de levantar un muro aquí ¿Y ahora qué pasa? Si me alejo lo quita Efectivamente, si me alejo lo quita Tengo que ir corriendo O ir desde el otro lado Vamos a intentar ir desde el otro lado Porque este... Se está riendo de mí un poco De hecho, se estaba riendo, literalmente A ver Y tú Pilla también, vale ¿Esto qué es? Que no se puede subir No sé exactamente qué es eso Pero aquí tenemos una estatua de dragón Y tenemos aquí cuevas, ¿qué? Cuevas altas Vale, vamos a pillar la estatua Y seguimos Seguimos por aquí Rescatando Zantor Cuando veas flechas como estas Puedes utilizarlas para comenzar una súper embestida Súper embestida Estupendo Vamos, inténtalo Joder Se ha cortado el audio No le ha dejado de terminar de hablar Vale, súper embestida Vale, parece que ha pillado a este hombre, ¿no? Sí, parece ser que ha pillado Vale, pues... Vamos a seguir por aquí Hombre, ¿qué pasa? Estatua Pues una estatua aquí Y vuelo, ¿qué? Vuelo, ¿qué? Vuelo, ¿qué? Vuelo de... Bueno, no sé Ahora lo intentaré leer A ver, a ver, a ver Vuelo de cristal Pues otro minijuego de estos de vuelo Es que, la verdad, estuvo bastante bien el ayer Un poco complicado al principio, pero ya... Un sitio especial en el que puedes aprender a volar Recuerdo que cuando era un dragón joven Mis alas... Aprender a volar Entendido Vale, pues aquí tenemos un minijuego para volar Es interesante, es interesante esto Vale, por aquí podemos seguir Este quiere pillar Vale, esto es un cofre de estos con llave ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Uff Pensaba que me caía Pensaba que me caía al vacío Vale, no, no me caigo al vacío, por suerte Uff, tampoco me puedo caer en el agua Porque el agua, no sé No sé qué le hace Espero que lo mata, madre mía Me he caído al final Vale, eh Vale, te quemo y ya está Eh, joder, esto es uno de 25, eh Este cofre lleva uno de 25 Vale, ¿cuántas llevamos? Ciento Eh, no, ciento no 205 Vale, pues está bien Llevamos 205 Nos quedan Eh, nos quedan poquitas ya Vale, por aquí podemos volar hasta aquí Y aquí está la llave, vale Vale, vale, está bien Volamos hasta aquí Y aquí abajo, si no recuerdo mal Está el cofre Vale, pues abrimos el cofre O a lo mejor no Eh, ese cofre no necesita llave Necesitará otra cosa Cumbre de brujos Vale, cumbre de brujos Tenemos aquí otro portal Por el que podremos ir En cualquier momento Eh, vale Hay que buscar un cofre con llave Y hay que buscar algo Para destruir ese Porque para ese cofre hace falta algo Hace falta alguien que lo destruya Bueno, aquí tengo algo A ver, tú Te lo has jugado ahí, eh Te lo tengo que decir Vale, vamos a intentar subir aquí Y otro portal ahí, ahí, eh Vale, me he pasado No me pasa nada No me he hecho nada ¿Y estos de aquí qué? Estos son los que hemos visto al comienzo Que me destroza Pero tú ven aquí, que te dé Vale, aquí tenemos un aerostata nuevo Tuco el aerostata Espiro, gracias por recuperar tantos huevos de dragón Sube bordo al mundo de los creadores de bestias Si estás preparado Vale, pues se ve que ya puedo ir al nuevo mundo Pero... No, todavía no Todavía no voy a ir Como lo llevo todo al 100% Pues no me hace falta... No me hace falta nada Aquí está Fanfarrón A ver, Fanfarrón tiene nombre de jefe ¿Qué queréis que os diga? Fanfarrón tiene nombre de jefe ¿Vale? Así que Fanfarrón yo me imagino que lo dejaremos para el final Además está aquí al lado de... Al lado de la aerostata Que nos llevará al siguiente mundo Así que... Eh... Habrá que esperar Vale, ¿cuántas joyas nos quedan? Nos quedan... Eh... 41 Eh... Este cofre seguro que no se abre con... ¿Con la llave? Es que entonces la llave es para otro cofre Pero... ¿Dónde está ese otro cofre? Vamos a volver A ver, ¿por aquí se puede seguir? ¿Por aquí hemos ido? Sí, claro, por aquí hemos venido Eh... Por aquí hemos venido Vale, por aquí teníamos esto Vale, 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 vale En principio por aquí no hay nada más que hacer Bueno, sí, el cofre ese, pero... Si no se abre con la llave no tengo ni idea de con qué se puede abrir Eh... Aquí hay otro portal ¿Esto qué es? Ah, no, joder Esto es la subida de antes Vale, quiero bajar por el otro lado Para darle a este Este tío es tonto A ver, a mí me ha costado darle Pero el tío es un poco tonto ¿Vale? Es un poco tonto En fin Eh... ¿Nos queda algo por visitar? Vale, esto es el comienzo Esto es el comienzo Esto de aquí es un portal Por detrás del portal Voy a asegurarme de que no haya nada No lo hay Eh... Pues a ver Ahí hay una cueva Ahí hemos visto la entrada de una cueva A ver, tú ven aquí Que Sparks se ponga a tope Vale Y ahí he visto la entrada de una cueva ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega ahí? ¿Será volando? ¿Será volando? A ver, ¿dónde está la entrada de esa cueva? Eso parece que es un sitio En el que se puede llegar Voy a intentar volándolo Eh... No sé Si se puede llegar Sí Sí, sí se podía Sí se podía Sí se podía Aquí lo tenemos El cofre El cofre con la llave Y ahora solo nos falta abrir el otro cofre Que... Sigo sin saber cómo se puede abrir O cómo se podrá abrir En fin Vale Hemos hecho esto bien Diría que lo único que queda es ese cofre A lo mejor tengo que coger la super embestida esta Y no chocarme con nada hasta llegar hasta aquí Puede sonar a locura Pero yo ahora mismo es lo único que veo Aunque sea una locura puede que sea la única locura válida Y además así tendría sentido lo de la super embestida Porque vaya, para matar a un enemigo Lo veo una tontería la super embestida Entonces vamos a intentarlo Vamos a intentar que sea así Ufff Diría que sí, eh Tiene toda la pinta de que es así Pero no parece fácil No parece fácil ni mucho menos A ver, vamos a intentarlo otra vez Habéis visto que Spiro se vuelve loco, vaya Es muy difícil de controlar esto, eh Es muy difícil de controlar esto Ya está, ya está, ya está Ya está, ahí lo tenemos 300 joyas Tenemos Lo que viene a ser la zona nexo La casa La tenemos al completo Y Ahora nos queda pues Visitar algún mundo ¿Por qué no? Vamos a volver al comienzo Y vamos a visitar el primer mundo que encontremos El primero El primero que encontremos nada más llegar aquí a Hechiceros ¿Cuál ha sido el primero que hemos encontrado? Creo que ha sido aquel de ahí abajo Pues venga, vamos para allá Si no ha sido este el primero, da igual Vamos a ir a este ¡Arrecife alpino! Vámonos para Arrecife alpino A ver qué encontramos aquí Joyas, he encontrado las 300 El máximo Todas las que había Tenemos ya 3.000 joyas Muy bien, muy bien, tío 35 estatuas de dragón Y también tenemos unos cuantos huevos, ¿no? ¿Huevos cuántos llevamos? Llevamos 7 7 Pues está bien Aquí hay un huevo Vale, aquí hay un huevo 500 joyas, joder Esto es grande Y 4 estatuas Es grande o hay muchas joyas También puede ser ¿Este qué? A ver, esta va cantado realmente, eso Buah Eh, ¿tú qué? ¿No me atacan o es que tardan en atacar? Vale, tú quieres morir, ¿no? Vale, no me jodas No, 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 no Tú caes Y después el otro también cae Vale Por aquí había una joya que la he visto Bueno, no había una Había más de una Ya hay una zona en la que se puede subir No sé para qué Ni con qué objetivo Pero se puede subir A ver, por aquí no hay nada, ¿no? Sí, hay un cofre allí Pero vaya, ya llegaremos Desde aquí no se puede Eh... Vale, vamos a continuar por ahí Ojo Ojo el cofrecito aquí Escondido Y aquí otro Vale, bien Eh... Ah, que si está así puesto No se puede subir Ah, vale, increíble No, no, no Me parece increíble Vale, me la he jugado ahí Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Pero es que la opción fácil ahí Era quemarlo A ver, vamos a quemar esto Me suelta aquí 10 joyas Y ahora los cofres estos Venga, me queda uno Vale Eh... Por aquí en principio Ahí no se puede subir Aquí De momento no se puede subir Eh... Al otro lado pues tampoco Eh... Ahí hay un... Bicho de estos poderosos Vale, por aquí es por donde se puede subir Vale Y desde aquí ahí se puede llegar a alguna parte Mmm... No creo, ¿no? No parece Bueno, sí A lo mejor se puede llegar hasta allí Madre mía Ese bicho azul Pinta peligroso Vale, pinta peligroso En fin Vamos a coger ya esta estatua Que es la primera La primera de 5 Si no me equivoco Zane Bueno, Zane ¿No te asustarán esas bestias gigantescas Ruidosas y horrorosas, verdad? Por supuesto que no Pensaba lo contrario Qué poco confianza tiene en el Spiro, eh Y el Spiro es el que está salvándolo aquí todo Vale, tú ven aquí que Que a Sparks le hace falta recuperarse un poco Vamos a pillar todas estas joyas Esto de aquí Y... Vale, móvil no vibres Vale, este hombre de aquí ¿Qué pasa? Que quiere hacer el lío Vale, quiere hacer el lío Y me lo ha hecho Quiere hacer el lío Y me lo ha hecho Vale, hay que saltar cuando esté La muralla puesta Es decir, ahora Oye, 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 oye Eh... No, no me está gustando esta Uno, dos Tres, cuatro Vale, cuatro segundos Más o menos Uno, dos Vale No, no, no No, no Tío Ese tío es jodido, eh Este salto es jodido Vale Vale, me he callado He contado los tiempos Y... Y ha salido Y menos mal que ha salido ¿Vale? Menos mal que ha salido A ver, vamos a acabar estos cofres Dame las joyas Y vamos a seguir Porque he perdido ya ahí Tres vidas Madre mía Vale, tú mueres Tú mueres Porque vaya Joder, no me jodas Otro salto así Otro salto así No No, por favor Vale, está muy poco tiempo así ¿Vale? ¿Ahora? Vale Venga Uff Ese tío es chungo, eh Ese tío es chungo Hace cosas muy Muy raras, tío Y muy difíciles De superar En fin Vamos a pillar esta estatua Eldrid Ahí va Gracias por liberarme Vale De nada Eh... Llevamos dos Ah no, joder Eran cuatro estatuas Pensaba que eran cinco Eh... Da igual Tú, muere Muere Y estos cofres Vamos a pillarlos Los cuatro Vale Eh... Aquí, ¿qué? ¿Qué pasa, crack? Eh, que no le doy Que no le doy Vale Me voy a tirar abajo Y vamos a hacer las cosas bien Ahí está Vale Por ahí hay más camino Hay una bestia No sé qué Y por aquí Se puede continuar Joder No esperaba que me sacase eso Deja de hacer ya Hechizos y tonterías A ver Vamos a seguir por aquí Venga Vamos a seguir por aquí Vale Muere tú también Y vamos a subir aquí Vamos a ver Que pillamos Un cofre por aquí Otro cofre Y otro cofre Vale Desde aquí es donde Es lo que se veía En el comienzo Y aquí tenemos Otra estatua más Thunder A ver ¿Qué nos dice? Buen trabajo, Spiro Si sigues así Aprenderás todos los trucos Del mundo de los hechiceros Es lo que intento Es lo que intento Crack Saber todos los trucos Del mundo de los hechiceros Vale Desde aquí se puede volar Hasta allí Seguro Casi seguro Vaya Y nada Vamos a ir Pues Por aquí también se puede ir Vale Vamos a ir por aquí A la izquierda Antes Sí, creo que sí Vamos a ir aquí antes A ver Dame aquí las joyas A ver Vale ¿Qué pasa, Crack? Vale Aquí hay dos bestias de estos Cuidado Uff Le he dado rápidamente a los dos Sin que me toque Se puede decir que he tenido suerte O no Más que suerte Habilidad Porque realmente El juego no se me da mal ¿Vale? Quizá al principio Sí que era muy manco Pero Ahora mismo Sí que es verdad Que estoy jugando mejor Y que se me está dando mejor A ver Me he dejado una joya ahí Joya Ven aquí Anda Vale Aquí hay dos bestias también Uff A punto de dar me ha estado Eh Vida Una vida Estaría bien Estaría bien 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 Muy bien Muy bien Después de haber perdido Todas las que he perdido ¿Y esto qué? Vale Esto es Vale De los que es De los que explotan Y sueltan joyas Vale De estos creo Quiero haber visto algunos En la otra zona En la zona que nos queda por ver Y vale Que vamos a volar ahora Porque ya no nos queda nada Que hacer aquí Vale Subimos aquí Vamos Por aquí ya podemos volver a casa Pero de momento no Y desde aquí Es de donde podemos volar Hasta aquí Vamos a volar hasta aquí primero Y ya después veremos Lo demás Vale Aquí tenemos la última estatua Y además está el ladrón de huevos Por aquí Lo estoy escuchando Está por aquí el ladrón de huevos Kelvin Recuerda que los ladrones de azul No han robado huevos Solo en el mundo de los hechiceros No te preocupes Me encargaré de ellos Vale Esto me imagino Que te lo dicen Porque como para ir Para ir al siguiente mundo Te hacen falta huevos Pues te avisan De que Puedes coger huevos En otros mundos también Por si te Por si te los has dejado Básicamente Cogido este ladrón de huevos Llevamos ya 8 Nos quedan realmente pocos huevos Nos quedan 4 huevos Pero realmente Llevamos solo un 40% del juego Nos queda bastante del juego Nos queda bastante del juego Bueno bastante Yo me imagino que quedará Este mundo de hechiceros Que hasta ahora solo llevamos Este nivel Y lo que viene a ser La zona nexo Y después quedará El mundo ese que hemos visto De la creación de bestias O algo así se llamaba Me imagino que solo quedaran Esos dos mundos A ver Vamos a volar aquí ¿Cómo lo hago? Dime que llegas ¿Vale? Es que sabéis que eso Hace daño Y me puede llegar a matar Desde aquí puedo llegar Hasta aquí ¿No? A ver, a ver, a ver La jugada es esta La jugada es esta Hago esto Y me vengo aquí Y ahora Hago esto Y me vengo aquí Casi me pilla ese Casi me pilla ese A ver Vamos para allá ¿Vale? Llevamos 442 Sabéis que son 500 Lo hemos visto antes Y vamos a intentar Conseguirlas Todas Vamos a seguir Por aquí En principio Es el único camino Que hay Vale, por aquí Estaba el ladrón Pues no sé Vale, aquí Cofre Y otro cofre Y... Dime que hay algo más Porque me quedan Más antes joyas Me quedan bastantes joyas Me siguen quedando Bastantes joyas No me queda Ninguno en un sitio más Me tiene que quedar Algún sitio más Me tiene que quedar Algún sitio más Vale, aquí no hay nada Aquí nos hemos tirado Ya antes Pues... No tengo ni idea De dónde puede Haber más joyas ¿Por aquí abajo? No Por aquí abajo no hay nada Pues a ver Nos quedan Casi 50 joyas ¿Eh? No tengo ni idea De dónde pueden estar Vamos a volver Al comienzo Vamos a volver Al comienzo Al que se vuelve Por aquí ¿He visto joyas Ahí arriba? Habrá sido Mi imaginación ¿No? Seguramente Ha sido Mi imaginación No me ha dejado De saltar Casi no llego No me había saltado Tío Ah, vale, claro La zona aquella Que no había ido Al comienzo Vale, vale, vale En principio Bueno, realmente Parece una zona amplia Parece una zona amplia Aquella A ver, vamos a subir Por aquí Y así estamos A más altura Y nos aseguramos llegar Vale Está muy bien eso ¿No? ¿Cuántas vidas tengo? No lo sé No lo sé Pero menuda cagada Vale Me he caído ahí Haciendo un poco el tonto Intentando subir a esa zona Pero es que No sé si Desde la otra zona Voy a llegar A ver, voy a subir otra vez Y voy a intentar no caerme Allí quedan más hechiceros, tío ¿Cuánto? ¿Cuánto nos queda realmente De este mundo? Ay Es que desde aquí No voy a llegar ni de coña Desde aquí no voy a llegar Ni de coña, creo Creo que Creo que estoy obligado a subir Tío, es que Es que no me puedo mover Nada Es que Es que a la mínima Que me muevo Me caigo Tío, basta Basta de caerse, tío Espiro A ver Ya está Salta Y volvemos hasta allí Vale Vale, llegamos Muere Muere tú Y tú ¿Y tú qué haces tirándome cosas, tío? Muere Vale, ha muerto Ha muerto y menos mal Madre mía Vamos a pillar todas las joyas Que encontremos por aquí Vamos a matar además a este No sé lo que es ¿Qué es esto, tío? No, no sé lo que es Pero Sparks Comételo Vamos a meter a la mariposa Vale Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, me ha dado Lógicamente Joder, es que Intento hacer la carga Y me choco Intento hacer la maldita carga Y me choco Vale, esos de ahí Los tengo que matar ¿Qué me quitan? ¿Los escalones? No me jodas ¿Qué me quitan los escalones? Porque es que estoy viendo Que me voy a caer 24.000 veces A ver ¿Cuántas joyas llevamos? Hay que ir por aquí A estos no los he matado Vale, sube Sube ¡Sube! No va lo suficientemente rápido Espiro, espiro Tienes que aumentar la velocidad Me quedan dos vidas Me quedan dos vidas Y otra vez tengo que subir A esa zona Tengo que subir otra vez El escalón ese Para volar hasta allí ¿Verdad? Porque no hay otra forma De llegar hasta Hasta donde están Los verdes estos, ¿no? No, no la hay No la hay Desde aquí yo creo que puedo volar Desde aquí yo creo que puedo volar Hasta aquí No me jodas Que desde aquí no puedo volar Hasta aquí Me quedo una vida Me quedo una vida Al final había que subir Donde yo había dicho Qué bien, oye Está yendo muy bien Este final, tío El final está siendo increíble Lo bien que estaba yendo El episodio Todo el mundo bien Pues no Llega el final Tenemos que buscar Las gemas finales Y mirad dónde están Está en una zona A la que hay que volar Desde aquí Sin caerse Y creo que la he cagado Creo que no llego Creo que no llego Creo que no llego Vale, llego Sí, sí llego Sí llego Y menos mal que llego Madre mía Me llega a tirar Me llega a tirar Me llega a tirar A ver, voy a pillar a este Tú, ven aquí Anda Ven aquí Que Sparks Se coma esa mariposa Porque se puede liar Vale, triple kill Triple kill Ya está Triple kill, vale Ya está Vamos a coger Todas las bolas estas Que podamos A ver Vale Y tú mueres también Telita Telita Aquí dame 10 joyas Vale, dame 10 joyas Y ya está Acabamos esto por aquí Vale Acabamos esto aquí Vamos a volar Hasta aquella zona Dime que no me caigo Porque ya es lo que me faltaba Y ahora desde aquí Vamos para acá No, me imagino Sí Vamos para acá Vale Y ahora vamos para acá Y ya volvemos a casa Ha costado El final ha costado El final ha costado Tengo que decirlo Ha costado Me ha costado mucho Pero Podemos dar por completo Este mundo Que no sé ahora mismo Ni cómo se llama Con sus 500 joyas Con sus 4 estatuas de dragón Con su huevo de dragón Y con todo, vale Con todo En fin Espero que os haya gustado Este episodio Era Recife Alpino Vale Recife Alpino Estamos en el mundo De los hechiceros Este mundo donde Los hechiceros Nos la lían mucho Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Estamos en un nuevo mundo No es que haya este creo Y un siguiente mundo Un cuarto mundo Que sería el último Si no me equivoco Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós